familia feliz día de san valentín del amor y la amistad ahora es un día especial mi hijo no tiene clases así es que lo voy a venir a traer a desayunar normalmente siempre desayuno en la casa y salir del gimnasio pero ahora como está conmigo hola mario lo quise traer hasta a desayunar conmigo igual con mi con mi nena así es que vámonos al tlaquepaque vamos a venir a comer al tlaquepaque comida mexicana a desayunar y esto es lo que voy a comer ahorita unos huevos con machaca con el cafecito y él se va a echar unos huevos con dulce que tiene mi nena arroz y frijoles bueno este es comenzando mi día nos vemos al ratito a ver qué hacemos esto es un día especial de nada vamos al ratito vamos a comer ponle poquita sal good job a ver ahora ten sóplale sóplale está caliente está rica está rica la tortilla victoria como vieron a mi niña le encanta la tortilla con sal si le pongo como frijoles o algo adentro no se los come a ella le gusta así la tortilla con sal verdad mi amor aunque ya tiene también aquí su arroz y frijoles también tiene aquí su arroz y frijoles dale a mordida ay que rica que rica tortillita nos vemos al ratito y les bye y les bye y les bye y les bye y nos vemos al rato hola familia hola estamos de gala porque es día de san valentín del amor y la amistad a ver victoria el día del amor y la amistad y como nosotros ya tiene años que nosotros no salimos a festejar porque los restaurantes aquí es como tres a cuatro horas de espera entonces lo que decidimos hacer ya hace como cuatro o cinco años puede hacer una cena nosotros aquí familiar con nuestros hijos algo muy especial siempre brindamos los niños con sidra y nosotros con vino y hacemos una cena riquísima y aparte que nos ahorramos muchas ferias y es como tradición que nosotros hacer la comida nosotros mismos si ya es tradición ya es tradición de uno entonces vamos a enseñar lo que vamos a cocinar comida riquísima riquísima y nos ahorramos como más de la mitad el este el recibo decía con la factura decía como 120 dólares pero nos pagamos con mitad como 55 porque están muchas cosas en especial en estas fechas siempre ponen que la langosta los camarones los bistecs todo así como en especial así es que este lado que hay bienvenido tenemos aquí todo en el t-bone steak bistecses esos gruesos riquísimos aquí tenemos este camarones en palito langostas uno para cada quien menos victoria porque no come esto y luego tenemos vamos a comer de estas que son este brusetas o bruselas brussel sprouts repollitos ahorita van a ver como preparamos se ven malo pero tan bueno tan ricos camarones el mojo de ajo y voy a usar tocino para los repollitos y a mis hijos si les voy a hacer este espagueti de trigo y bueno vamos a cocinar a empezar esto y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Wooow! ¡Mi perfume favorito! ¡Qué bueno que jugamos al juego! Ya me urgí a otro. ¡Wooow! ¡Y las muestras! Porque estas me las puedo llevar en el... Ah, no. Estas son para las anchas. Para la cartera. Para la cartera. ¡Vicky! 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 Estas son privadas cosas privadas. ¿Que comemos primero y después la leemos o la leemos ahorita? ¡Nada! Hay que comer, tengo hambre. Ok, vamos a comer primero. Vale pues. Para comer. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar por mi familia, por el amor, por la amistad, para que siempre estemos juntos y que sigan, que sigan la tradición de muchos más años juntos. ¡Pero te puedes! ¡Años juntos! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Salud familia! ¡Salud! ¡Feliz día de la amistad también para ustedes y espero que se les esté pasando súper al lado de su familia, de sus seres queridos, su esposo, su esposa. Si no son de tomar vino ustedes. ¡Ay, qué rico! Si no son de tomar vino, este vino está... Yo no soy de tomar vino, pero este vino está bien rico. Me la volteé para que la vean. Riquísimo. Está una chulada este. Si tienen... Y no es caro. Costamos 15 dólares la botella. Así es que... Bien rico. Bien rico de verdad. Hay que comerlo así. Dije que yo no iba a hablar sobre la dieta en este canal, ¿verdad? Y no voy a hablar con la dieta, pero nomás quiero decir, porque yo sé que tengo seguidores que... La mayoría que me están siguiendo del canal. Este vino... Normalmente yo nomás tomo como dos o tres veces al año a lo máximo. Y este es un día de esos. Y nomás es una copita. Tal vez dos. Pero nomás. Y así es que... ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! Wujuy! I got full guys. Ahh!! It's full. Ketchup. Ahora era peludo. Bien, bien, bien Hey, hey, hey I'm getting everything out of my system, so before we go Leo Bueno Bueno Ay, de verdad es que nos lucimos, Mario y yo, vamos a estar muy rico, muy delicioso ¿Qué tal, niños? ¿Les gustó, amigo? ¿Qué fue tu cosa favorita? Mi favorito fue los repollitos ¿Y tú, Mario? La pasta no está quieto No es quieto la pasta, pero le gustó Mario la pasta También le gustó los camarones Los repollitos están deliciosos porque Mario hizo esta salsita que es de chipotle con mayonesa y no sé qué más le puso riquísimos y los repollitos tenían tocino ¿Qué está haciendo, Vicky? ¿Está bajando la silla? Quiere agarrar el reloj tuyo Vicky Vicky, ¿qué más haces con mi reloj? ¿Qué más haces con mi reloj, mamá? No, quiere verlo Se lo ponía, la ponía como papá Bueno Quiero que abran sus tarjetas que les regalé para que la lean y para que escuchen Rosa, ¿qué me gusta? Rosa, ¿qué me gusta, cómo quedé yo de lleno? Mira, la suma Chica, ¿verdad? Te van a ver el ojo, ¿eh? Te van a darle botones Ok familia Mami got a gift Only got cards I know 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 ¿Son tuyos papi? Si Bueno pues hola Ok Para nosotros es bien especial este día Y más porque les digo a mis niños Ustedes van a escuchar cuando les digo que Que es muy especial porque no sé cuántos años más sigamos de esta tradición Porque la juventud va a tener sus novios, sus novias Van a tener sus novias algún día Más el más grandote que tiene 15 Y si apendeja No va a ser este abuelo No Ok Él va a estudiar Él va a estudiar ¿Verdad mijo? Sí Pero No va a ser abuelo este compa No No Grandma Así grandma Abuela Nancy Estoy muy joven para ser abuela todavía Mamá Nancy Pero bueno pues déjame hablar Déjame hablar Entonces yo lo que digo es de Va a llegar el día que tengan sus novias Y entonces ya no van a tener esta cena con nosotros Ni nos van a pelar los cabrones Se van a ir con la novia Entonces nomás va a ser nosotros dos Y Victoria Así que por eso es muy especial Siempre hacemos esto Y es más importante Creo que en un restaurante lo apuran a uno Se tiene que esperar 3 horas Y no vale la pena Es una comida elegante Disfrutamos Es puro tiempo familiar Y Y sí ¿Tú qué piensas Mario? ¿Y el vi? ¿Pienso lo mismo? No pues Muchas veces uno piensa pues La mera verdad no se puede pensar Y dice bueno En tonteras uno gasta todo el tiempo Tonteras Es que salí a la calle con la familia No digo que es una tontera Yo digo que es algo muy bonito Y no es por el dinero No es por este Por convivir más con la familia Porque estos son Estos momentos son especiales Como dijimos Son especiales estos momentos Como dice Nancy Porque pues El día de mañana estos cabrones Nos dejan y ya No voltan para atrás Y Pues así es la ley de la vida pues Así como ahorita estamos Fastejando nosotros Nuestro día es San Valentín Nuestro papá está en la casa Solos Así es que Es la ley de la vida No hay nada que podemos hacer Lo bueno es que Nos preparamos Y tuvimos esta morrita Que está aquí Esta flebona tan chula Que el día que nos dejen Los niños Cuando estos cabrones Se nos olviden de nosotros Ya tenemos aquí Quien nos Consienta Pero no se van a olvidar Olvidar de uno Simplemente pues van a Estar estudiando Otro deberes O lo que sea Otro deberes La verdad Bueno familia Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos El día de San Valentín Y ojalá Ustedes estén teniendo Muy buen día No si le quiero leer No quiero leerlo Porque le da vergüenza Pero voy a leerle La carta que le escribí Para Mario Si yo lo voy a cortar Dice Feliz día del amor Y la amistad Mi amor Gracias por ser El mejor esposo Y el mejor padre Para nuestros hijos No cabe duda Que no me equivoqué Al escogerte Como mi pareja Pues eres el hombre De mis sueños Eres mi mejor amigo A quien le puedo contar Todo Sin que me juzgue Quien siempre me va a amar Incondicionalmente Eso creo Te amo mi amor Y espero que Dios Nos siga bendiciendo Nuestro matrimonio Besos Tu esposa Amiga Y tu sancha Ay La verdad es tan chula Gracias amor Te quiero mucho Perdóname que no te regalé nada No hombre No quiero nada Yo no ocupo nada No ocupo nada Todo lo que ocupo Aquí está Así es que Como dicen todos los papás Mexicano Cuando les pregunto Apá Que quiere que te compre Para navidad O para un regalo Para navidad Un regalo para lo que sea Y papá siempre contesta O la mamá Siempre contesta Ah pues regálenme Que se porten bien Se porten bien Ese regalo Si siempre nos decían Esto también Papá Que te portes bien Nomás Y bueno pues Gracias también Por ayudarme a cocinar No de nada Normalmente Aunque no soy bueno Para cocinar Pero esta vez me ayudó Y no Esa salsita Le quedó muy rica Gracias Ya no Ya puedo agregar eso A mi arsenal De comida Están maruchán Y salsa de chipotle Bueno familia Espero que se la haya pasado Muy muy divertido Con nosotros Gracias por acompañarnos Un día familiar Un día que Así algo Le deseamos Todo lo mejor Y ojalá Se la estén pasando Muy bien Con sus familiares Yo sé que lo van a ver Es esta mañana Ahora Ahora el día es Pero ustedes van a ver Este video Posiblemente el sábado Que es mañana Y pues Estamos Si no lo ven Hasta el domingo Pero muchas gracias Por acompañarnos Ustedes muchos Muchos lo celebran Un día después O dos días después Por la razón De que los restaurantes También Tengo amigas que me dicen Nosotros lo celebramos Un día después Sí Sin mentir Sin exagerar Son como tres horas de espera Yo sé Yo sé Cuando salíamos a la calle Antes así era Ay sí Odiábamos eso Por eso ya lo mejor Lo hacemos en casa siempre Y es más Y estuve más rico Y más comida Sí No Rictísimo Bueno Salud familia Nos queremos mucho Y nos vemos en el próximo video Salud Salud Y nuestra familia A la de usted Adiós Adiós Hey niños Party's over Come on Dale Ven si Vamos a la puerta ¿Por qué quieres Light whipped cream? Vamos a la puerta Vamos a la puerta Vamos a la puerta Vamos a la puerta Vamos a la puerta